Este es el periodista de Washington Post. WashingtonPost.com, ustedes pues sabrán, uno de los periódicos más importantes de Estados Unidos y del mundo, y Jeff trabaja con WashingtonPost.com, la versión en Internet, tiene una columna también, ustedes la pueden ver, creo que sale hasta la foto, en el Internet de Washington Post. Ha estado aquí en Washington desde el 83, ha escrito sobre las guerras en Centroamérica también, en los años 80, o sea que tenemos la gran dicha de tener a alguien que ha estado en muchos de nuestros países aquí. Y es reportero y escribe columnas para el Washington Post desde el 92, y en el WashingtonPost.com desde el 2000. También tiene su blog, es un blogger sobre la prensa internacional, que se llama World Opinion Roundup, o sea que también dirige un blog en Internet a través de WashingtonPost.com. También se encuentra aquí con nosotros Nick Guzmán, es un autor del blog Los Blogueros, ustedes van a tener la oportunidad de visitar losblogueros.net, es el primer blog de opinión ciudadana de idioma español aquí en la ciudad de Washington. Y escribe bajo el seudónimo de David Guzmán, ¿pronucí bien? David Guzmán. Nick es también autor de Podcasts, el Blogipodio, también tiene una página en Internet, y es el primer podcast en idioma español de los Estados Unidos. El Blogipodio fue destacado recientemente por ser el primer podcast en difundirse por la radio de habla hispana durante la primera muestra de podcast independientes del popular programa Mundo Papel de la Radio Nacional de España. Entonces, Nick es un gran proponente del periodismo. Como ciudadanos y del uso de nuevas tecnologías, como los blogs y los podcasts, ustedes van a empezar a conocer a partir de hoy un poco más. Así que también tenemos aquí en la pantalla, desde la Universidad de Málaga, la profesora Sonia Blanco, quien gentilmente, pues, a pesar de estar en la distancia, ha decidido apoyarnos, va participando, poniendo un poco desde el punto de vista académico, esto del periodismo digital, que es lo que es. Actualmente es profesora asociada del Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Málaga. Ha trabajado en medios tradicionales, escritos, radio y televisión, y también colabora habitualmente con medios escritos en Internet. Y es autora del blog Sonia Blanco. Ustedes podrán tener acceso a su página. Y también del podcast, que también se encuentra elaborando su tesis doctoral sobre la influencia de los blogs en medios tradicionales. Así que yo le quiero pedir a Jeff que iniciemos algo muy, una introducción sobre la experiencia de él en el Washington Post.com y su visión de lo que está ocurriendo con el periodismo en Internet. Y luego pasaremos con mí y la profesora Blanco en Mara. Bien, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Luis. Y gracias a todos. No puedo hablar muy bien español, pero voy a tratar. Y presento, me voy a presentar algunos puntos importantes de la periodismo online. ¿Cuál es la dirección? ¿Qué es más importante? Hay tres o cinco o seis cosas que yo creo. Primero, el periodismo online es un cambio profundo, permanente y en muchas cosas desconocido. Nadie sabe muy bien qué va a pasar en el futuro, pero la profesión va a cambiar. Está cambiando cada día. Segundo, es una buena cosa, es una buena cosa para el periodismo. La profesión está mejorando desde la revolución online. Tercer punto, yo digo, el fin de la guardia, la guardia de la prensa, la guardia de los periódicos más importantes. Ellos están perdiendo su manojo de la media y es un cambio radical y importante. Y Nick puede hablar sobre esta cosa. Voces nuevas en la media. Está en los Estados Unidos, con los bloggers, es un gran cambio del periodismo en cinco años o menos, en cuatro años. Cinco, la cultura es video en online, video en su computadora. Porque la televisión va a migrar del TV a su computadora. Y el control, ¿cómo se dice control? El control. El control de la media está cambiando también. Pero creo que la gran pregunta para cinco, diez años es el acceso del internet, especialmente en los países de Latinoamérica. Porque en el Oeste, en Europa y en los Estados Unidos, estamos, todo el mundo, casi todo el mundo, tiene acceso al internet. Pero en sus países, no sé. Pero creo que no es tan popular. Bueno, creo que es la cosa más importante y puedo hablar sobre eso después de terminar. Muchas gracias a Jeff, a Nick. Si quieres tú o darle la oportunidad. Lo que quisiera hacer es, bueno, saludar a todos, muy buenas tardes y agradecer muy especialmente a, obviamente, a Luis, a Lucía, que ha hecho tanto trabajo para, digamos, que podamos organizar esto. Y a Patrick también, que fue quien se comunicó conmigo. Pero, básicamente, lo que quería hacer es darles una idea general de lo que viene a llamarse ahora el periodismo ciudadano, aunque no es el nombre correcto. ¿Por qué surgió esto? Bueno, más o menos podría decirse que surgió alrededor del 11 de septiembre del año 2011. Y surgió por la siguiente razón. Que cuando se vio el, como saben ustedes, el enfrentado terrorista de Nueva York, hubo una migración en más a la gente tratando de saber qué había pasado. Entonces entraron a todos los websites de Washington Post, New York Times, tratando de informar cuál había sido, qué es lo que les decía. Y muchos de estos sitios simplemente cayeron. Hubo un crash masivo. No sé si Washington Post salió en esa época, pero New York Times, muchos lugares cayeron por la cantidad de gente que estaba tratando de buscar información. Entonces resulta que en ese momento, mucha gente comenzó a buscar información alternativa. Y comenzó a encontrar que los blogs era un medio muy útil para tratar de enterarse qué era lo que estaba sucediendo en Nueva York, qué era lo que estaba sucediendo en Washington, qué era lo que estaba sucediendo en Pennsylvania, que fue lo que estaba donde un avión cayó. Entonces hubo un movimiento que básicamente fue dirigido por un individuo llamado Dan Gilmore, que es un periodista de San José Mercury News en California, que comenzó a gestar esta idea basada básicamente en el concepto de que mis lectores saben más que yo. Si yo puedo acumular mil lectores y puedo trabajar colectivamente con ellos, ellos van a tener más información en conjunto que la que yo pueda darle a ellos. Ellos tienen acceso a las fuentes, ellos tienen experiencias diferentes, tienen, digamos, muchas vocaciones diferentes, conocimientos diferentes, de áreas diferentes. Y si yo tomo eso, lo junto y aprovecho esa fuente trabajando comunitariamente con ellos, mi información va a ser mucho más amplia y, inclusive, geográficamente más precisa. Si yo intentara como reportero usar mil fuentes y dos o tres reporteros para tratar de encontrar la información. Entonces ahí surge lo que es denominado el periodismo 3.0. El periodismo 1.0 siendo el momento en que diarios como el Washington Post, por ejemplo, comienzan a tomar la información que ellos publican diariamente en el papel y la ponen online. El periodismo 2.0 que se ha denominado Dan Gilmore es el momento en que en vez de tomar esa información y ponerla online, la información se crea específicamente para estar en línea. Y el periodismo 3.0 que es básicamente el periodismo participatorio es aquel que toma ahora todas estas fuentes en donde es un movimiento social, es la socialización de la información. En donde uno básicamente puede obtener todas estas fuentes en donde uno puede obtener todas estas fuentes en diferentes lugares y utilizando medios tecnológicos avanzados como los que estamos viendo aquí, por ejemplo, blogs, videocasts, podcasts, que vamos a conversar sobre eso en un minuto. Yo puedo, y cualquiera, no solo yo, cualquiera que tenga una computadora y un acceso al internet puede convertirse en un medio de información o un medio de expresión o un medio de opinión. Yo creo que esto es sumamente importante para ustedes porque obviamente como este seminario ha sido básicamente realizado, es para encontrar maneras en que aquellos periodistas que tienen, digamos, dificultades o que tienen pocas posibilidades de poder ofrecer a su público la verdad o opiniones diversas, nuevas perspectivas, pueden utilizar estos nuevos medios, pueden utilizar estos nuevos medios, los medios del nuevo periodismo para poder sacar esa información y que sus lectores puedan enterarse. Más aún, mejor aún usar a sus lectores o a sus oyentes o a sus radios o televidentes para que ellos con ustedes creen ese periodismo. Básicamente, eso es lo que quería decir, dar esta idea general de lo que nosotros consideramos el periodismo 3.0, ¿no? ¿Y hablo del podcast o...? Voy a explicarles el podcast. El podcast es una herramienta. O sea, yo creo que hay que diferenciar un poquito el concepto del periodismo 3.0, del periodismo participatorio, que se da porque tenemos esas herramientas, ¿no? Tenemos las herramientas del blog y cualquiera puede formar, hacer un blog gratis, porque hay dos o varias posibilidades de poner un blog sin que se encuentre nada a uno. Pero hay otros medios en los cuales también uno puede difundir esa información. Los podcasts son uno de ellos. ¿El podcast qué es un podcast? Un podcast es básicamente un audio que puede ser grabado en una computadora y un micrófono. Y después, ese audio, que puede ser un audio de opinión, que puede ser un audio de comentario, que puede ser un audio de información, que puede ser un audio de lo que ustedes quieran, básicamente. Lo cuelgan en la net, en la red, ¿no? Y lo asocian a un método de suscripción que se llama RFS, es un medio de sindicación, es un método de sindicación. Entonces, cualquiera puede básicamente suscribirse a ese feed, a esa fuente, y automáticamente, cada vez que aparece un nuevo audio, descargarlo y tenerlo consigo, ¿no? Nosotros en Washington hicimos un... con Rebeta Logan, que estuvo el otro día por acá, le llamamos la loguera, y ya le descubrí la identificación, Antonia, ya está de cine. Creamos ese podcast, ¿no? El podcast Logipode. Y la respuesta fue sorprendente, porque básicamente lo que hicimos era una cosa de ironía sátira política. Entonces criticábamos a los políticos de acá, de Latinoamérica, conversábamos y a la vez informábamos. Esta crítica venía obviamente en base a una cierta información, que aún muchos medios no la ponían como nosotros pensábamos que debería ser la verdad. Entonces tratábamos de informar y tratábamos de a la vez entretener un poco, o sea, un poco irónico. Y la respuesta que tuvimos fue extraordinaria, porque nosotros no pensábamos que iba a llegar tan lejos. Y comenzamos a recibir correos electrónicos básicamente de todo el mundo, de Latinoamérica, al comienzo mucho más de España, yo creo que por motivos de acceso. Y lo más sorprendente es que en España me decían, mira, esto es increíble, lo que tú nos estás contando yo no lo sabía, o sea, acá no lo publican. Estas cosas que tú nos dices no las vemos en los diarios. La verdad viene cambiada. Y me imagino que ustedes también deben tener experiencias parecidas. Y después obviamente latinoamericanos comenzaron a escribir más, y después muchos latinos en Estados Unidos, y nos dieron todos la misma, digamos, opinión de ese postre. Entonces es un medio, es una herramienta, en este caso es una herramienta de audio, porque es un audio, lo hace un poquito más personal que un blog. O sea, un blog, uno lo lee, y obviamente a mí me gusta leer muchísimos blogs, pero cuando uno escucha a una persona hablando, como que más o menos tiene una identificación un poquito más personal con esos audio. Y eso es otra cosa que también he escuchado como opinión de mucha gente. Y obviamente el medio que está más ahora comenzando a crecer es el videocast, que es básicamente el mismo sistema con la diferencia que es un video, es el de este que es un audio, ¿no? ¿Y si me puede explicar un poco esto de los podcasts? ¿Qué software usas para bajarlos y todo eso? Para bajarlos se puede utilizar cualquier programa que sea un agregador de estas fuentes de RSS, que no quiero hacer la propaganda a nadie en particular, pero el más usado es el iTunes, el iTunes de Apple, porque es muy fácil suscribirse con RSS. Pero hay otros que se pueden usar, hay otros que son de código abierto, código libre, también se pueden usar, son agregadores de RSS. ¿Qué tal? Sí, ahora, lo que quisiera entonces ahora es, primero agradecer enormemente a Sonia por haber accedido gentilmente a estar con nosotros hoy día y darnos su, digamos, su parte de la historia, que yo creo que es interesantísima porque yo considero a Sonia tal vez como la persona en el mundo hispano que más conoce y más sabe acerca de lo que es periodismo participativo, de periodismo 3.0. Su tesis doctoral está basada en eso, ¿no? Y bueno, los años de experiencia que ella tiene también en la academia, en términos de periodismo digital y blogs, ella tiene un blog, que es uno de los blogs más conocidos de España, y tiene ahora su podcast aspirante, que también seguramente en muy poco tiempo va a ser uno de los más conocidos y más populares de España. Sí, escucho un poquito, escucho, escucho bastante. Bueno, primero, saludarlos, dar las gracias al Centro Internacional de Periodismo por invitarme a participar en este seminario. Agradezco mucho la oportunidad de estar aquí con los programas de la Ciencia como Leigh y Luis Manco, que siempre es un placer hablar de lo que a uno le apasiona, que en este caso es el periodismo de la vida, ¿no? Y más en nuestro caso porque somos profesionales de la comunicación y vemos esto como una oportunidad distinta. Y lo que comentaba el compañero Morley, como una revolución que está sucediendo en los medios y que no sabemos exactamente a dónde va a llegar. Luego, si podemos exponernos, explayarnos un poquito más, me gustaría contaros un poco cuáles han sido los casos más punteros, sobre todo de esa influencia, porque en un principio lo que sucedía en Internet, prácticamente se quedaba en Internet, el gran cambio se da cuando esas cosas, esos conflictos que surgen en Internet, esos descubrimientos de historias, de repente pasan a los medios de comunicación tradicionales y luego finalmente tienen consecuencias, ¿no? O sea, de repente hemos pasado de esos señores, como decía el conocidísimo presentador Dan Reider de la TVF, hemos pasado de esos señores en pijama, desde los órganos de su casa, que no podían tener ninguna credibilidad, pues hemos pasado a que sean precisamente esos señores los que provocaran finalmente la división de alguien tan importante como Dan Reider o de Ethan Jordan, porque hemos tenido que hablar un poquito también de casos de yescanos y de algún caso que estaba en España. En lo que quería explicar un poco todo el concepto de cómo surgen los tecno-influenciadores, que son los primeros líderes que tenían dentro de la red, dentro de la tecnología, cómo se llega al medio-influenciador definitivamente pasando por ese sitio del usuario, ¿no? Pero eso ya, pues, un poquito, un poco en función de lo que queréis seguir conociendo, tendremos tiempo de hablar de cómo finalmente, lo que me parece más importante, es por qué surge esta revolución en los medios de comunicación, qué clase de periodismo se está haciendo ahora para que la ciudadanía al final tenga que asaltar los medios de comunicación y se conviertan en emisiones y creadores de contenido y en cierta medida en vigilantes y garantes de la calidad de esos medios de comunicación. Eso es lo que me gustaría contar un poquito. Vale, tú la tienes subray, ¿verdad, Daniel? La tengo en la pantalla en este momento, comenzando con si los blogs o las bitácoras acaso son periodismo. Claro, porque, bueno, pues, respondo un poco aquí, por lo menos en Europa y sobre todo en España, en el entorno académico, se debate mucho sobre si los blogs son periodismo o no y si se deben considerar como tales. Efectivamente, hace unos pocos días salió un informe del cine de internet que se hacía un estado de los cero, de los bloques, pero evidentemente, cuando hablamos de tantos millones de bitácoras, la inmensa mayoría no son periodismo. Pero hay algunas que sí están haciendo información y que están haciendo una información de muy alta calidad. Ahora, la cuestión es que yo creo que desde los profesionales lo primero que nos debemos de plantear es, bueno, si me pasa la diapositiva 3, Nick, podemos ver que efectivamente en Estados Unidos ya sí se considera que los bloques se protegen las mismas leyes que los periodistas. Lo cual ha sido un avance muy importante porque algunos bloques han tenido serios problemas sobre la información que estaban publicando. Ahora bien, lo que es importante tener en cuenta es que si necesitamos los mismos derechos de los que apostamos los periodistas, también deben atenerse a las mismas obligaciones. Y escribir bajo sistemas periodísticos, informar bajo sistemas periodísticos y opinar bajo esos criterios periodísticos para no desinformar. En definitiva, si ha producido tal descenso para caer la información de lo que no podemos hacer desde el periodismo ciudadano es caer en esos mismos errores. Por eso yo creo que lo que nos debemos preguntar los profesionales de la comunicación es cuando hablamos del periodismo, cuando nos preguntamos si nosotros un periodismo es a qué tipo de periodismo nos estamos recibiendo. Porque es importante saber con quién vamos a medir ese periodismo ciudadano. Qué tipo de baremos, qué tipo de barra de medición vamos a usar para medir a los bloques y a lo mejor tenemos que preocuparnos un poco más de lo que estamos haciendo los profesionales antes de tener que preocuparnos de lo que están haciendo los periodistas ciudadano. Aquí en la... en el slide número 4 os he puesto unos cuantos ejemplos aquí en España. El periodismo actual, yo como la pregunta, ¿el periodismo actual es periodismo? Bueno, pues realmente cada vez quedan menos periodismos independientes y menos periodismo de calidad y estamos un poquito saturados de programas de lo que aquí conocemos o de lo que aquí denominamos telebasura. O sea, aquí el programa tal vez que más representativo en estos momentos es que aquí hay tomates, yo creo que el nombre ya lo dice todo, pero os he puesto también algunos ejemplos de programas de univisión porque bueno, a mí se llama poderlosamente la televisión que hay aquí una señorita que se llama Carolina y que va a televisión. Yo no sé si esta señorita es actriz, es cantante o es astronauta, pero esta señorita va a contar al que ha tenido un romance con alguien, curiosamente, ¿no? Por eso es por lo que le llaman a la televisión y tenemos al final la otra, la señora Fernández que está llegando porque está muy preocupada por los planes de boda del film y eso es lo que vemos todos los días en televisión. Hay un proceso absoluto de espectacularización de los medios de comunicación en el que todo es espectacular. Pero si esto se restringiera solo a lo que sería este tipo de programas no tendríamos. Bueno, no sería un grave problema porque sería solo un sector de información porque ahora el problema es que eso se ha extendido también a otra serie de programas como pueden ser los propios informativos. En concreto, en España existe un código de autorregulación que llegó hasta tal punto dentro de la teoría basura que, bueno, desde las instancias permanentales se dijo que tendría que haber algún tipo de regulación. Aquí cuando se habla de regulación los medios de comunicación al contrario que en Francia hay un consejo superior de lo audiovisual que funciona perfectamente para garantizar los medios de cumplimiento de regulación de quienes están es intensa la de la preso porque siempre se habla de que se va a cortar la libertad expresa. Así que las televisiones abordan establecer un código de autorregulación con algunas normas tan obvias por ponernos un ejemplo como que a las 4 de la tarde no se pueden poner programas con contenido sexual. Eso que es una obviedad y nos falta regularlo porque se supone que se trae protegido que se trae infantil. Pese a ello después de un año de que entraran en los principales de la autorregulación vemos como ha habido 124 reclamaciones que en principio parecen pocas pero ahora no os cuento por qué. Más de la mitad pertenecen a una sola anillo de la TV5 casi no un tercio ante la 3. 4 televisión tengo que contaros que está enigrido únicamente desde noviembre y desde allí ya acumula el doble de reclamaciones que Televisión Española en todo un año. Pero es curioso que en un código de autorregulación esos 124 reclamaciones son de usuarios no hay nadie que controle esa autorregulación sino que tiene que ser el propio cliente la audiencia quien vaya y protege con los contenidos de un programa con bastante poco escasez de sitios. Por ponerse un ejemplo de esa espectacularización que se da tan absurda y sobre todo tan falsa Paloma Ropasolano es la madre de la princesa Leticia la mujer de nuestro príncipe Felipe y ellos estudiaron todo el programa anunciando clases de que Paloma Ropasolano iba a recibir un trato de favor por parte del patrimonio nacional y se iba a dar una vivienda a un precio muy bajo una vivienda a su venda para que pudiera estar más cerca de la letra. Esto lo estuvieron anunciando en distintos clases durante pues más de una hora hasta que llegan al final y cuando empiezan con la fiesta informativa lo primero que dicen es que la Casa Real lo ha desmintido. Pero da igual porque el mundo ya está avanzado y mucha gente pues se lo ha trabajado o ha dejado de ha cambiado de canal o ha dejado de ver la televisión pensando que no se pone la idea de que esta señora va a tener un trato de favor por ser la madre de la princesa milicia. Pero yo digo que esto bueno que son programas que se dedican a eso y que a lo mejor la credibilidad nos vamos a pesar a la cantidad de violencia que tienen. El problema es cuando vemos este proceso de espectacularización en lo que entendemos como medios de referencia como medios serios y como esos medios en los que la gente cree absolutamente la piedra. Yo traigo en concreto una portada muy reciente que me llamó muchísimo la atención del país porque fijamos que es el 14 de junio. Por un lado tenemos el titular de la mano derecha aquí todos somos profesionales de la comunicación y entendemos que cuando definimos entre información y opinión y los profesionales no mezclamos que información y opinión. Sin embargo fijamos en este titular de la derecha. El urbanismo salvaje lleva un 40% del suelo identificado y se espeva en la próxima intervane. Se ha dicho por un amigo en que es un titular cargado absolutamente de opinión y está en la portada del diario. Eso que ya por sí sería bastante criticable se queda prácticamente en un asunto tan metódico si lo comparamos con esta fotografía que estamos viendo al lado. Es una fotografía que tiene muy poca carga de informativas en oposición a la carga espectacular del sangre que tiene. Esa fotografía es purosol por muchos motivos. Primero por el formato plagi-cuadrado que impide la narratividad de la imagen y saca un momento para impactar. Luego esa ausencia prácticamente de planos o de dos planos el primer plano principal y el plano del fondo no se ve prácticamente más. Y luego también está sacando un menón cuando en este país se protege el entidad de los menores y no se debería poder sacar el costo. Por no hablar de ese color rojo tan encendido de la sangre que está absolutamente saturada. Por poner un ejemplo cuando estábamos hablando antes de la influencia de comunicación y Nick Guzmán hablaba del feedback que se tiene en cuenta yo leí de esa portada también en uno de mis fotos en un par de números y el día siguiente tenía un correo precisamente de un empleado de un periodista del país que a título personal y de manera oficiosa me escribió un correo para decirme que hay un comité de redacción realmente muy preocupado por esas cosas y que el problema de que salgan es un problema es un problema técnico de las rotativas porque en el país vasco en ciertas zonas de España las otras salen muy bajas de color y eso hace que en Madrid no hay que salir muy altas. Bueno, yo le dije vamos a ver si tenéis un problema técnico con la salida de color no entiendo primero por qué sale el PDF porque este es el PDF que he capturado de la edición digital por qué sale así subido segundo si sabéis que tenéis ese problema de leer ese escocer de fotografía y no una fotografía que no está dando carga informativa sino que solo está dando carga de espectáculo. Bueno, pues después de que me mandara y que mantuviéramos esta conversación pues hace un par de días se publicó esta foto del mismo conflicto en el que volvemos a ver que efectivamente los colores están muy subidos de tono y parece que hay un intento de pixelar la imagen del chico que está en brazos de su madre pero un intento bastante burro yo envié esta portada a esta persona me había escrito y me gustaría saber que dice con su comentario de acción nuevamente esta portada y parece que sí que están enfadados y tal pero que lo van a corregir pero estoy convencida dentro de un par de días os podría volver a mostrar más portadas de este mismo tipo si os fijaste hasta qué punto llega la desvergüenza y he querido traeros algún otro tipo de ejemplos que imaginaros que un juez prohíbe la publicación de unas determinadas fotos que se han estado hablando por internet bueno lo lógico es que si no se puede reproducir internet no se le ocurra nadie reproducir la gente sin embargo el diario del mundo el pasado 22 de octubre mirá el titular el juez Fidelese que incluye la inclusión en internet de imágenes majabras unas imágenes que se habían tomado por personas que habían tenido acceso y el mundo para darle esa información publica la fotografía eso no tiene ningún sentido eso es puro espectáculo y no hay nada de información y mientras todo esto está sucediendo en los medios de referencia de este país bueno nos preguntamos ¿qué están haciendo esos bloggers? que habla Dan Raider que están desde los sótanos dando información sin ninguna sin haberlo contactado y sin ninguna credibilidad bueno yo creo que los bloggers están sacando a la luz muchas credibilidades o sea la mayoría del caso Dan Raider Dan Raider que vos conocéis presentado en la CDF sacó mi información el 11 de septiembre del 2004 hablando de que George Bush había tenido un caso de favor en su servicio militar para tener un expediente mejor bueno pues daros cuenta una cosa resulta que ni siquiera fue un blog el que lo sacó a la luz espiritualmente sino que fue en un comentario de un blog de la República concretamente me dio un lector en el comentario cuarenta y tantos que dice que aquellos documentos en que está fundamentada esa información es falsa al día siguiente 9 de septiembre antes de la 3.70 ya hay una réplica de los documentos por determinados blogs demostrando cómo esos documentos podrían haber sido perfectamente falsificados Luz Reforz otro de los blogs más conocidos con una gran audiencia y la CPS al día siguiente ya sería obligada a emitir un comunicado ratificando la autenticidad aquí ya nos damos cuenta que del 8 de septiembre de septiembre algo que se había discutido en internet pasa frente a los medios de comunicación de la imagen el 10 de septiembre se ven acorralados en la CPS y deciden atacar la credibilidad de la blogósfera y descubrir todo esto de que somos gente que no tienen seguridad y demás pero el 11 nuevamente ya tenemos el New York Times Central X News ABC Off News ponen en duda esos mismos documentos el problema ya no es que pudieran haber engañado a Dan Reider con este tema que bueno a todos nos pueden engañar en alguna ocasión el problema es que se empieza a sospechar que Dan Reider podía saber que esos documentos eran falsos y que bueno si pudieran haber acogido a ese cínico politismo que hablamos siempre de no dejes que la verdad se sobre una buena noticia al final pues bueno todo evidentemente se levanta el escándalo y el 10 de marzo de 2005 unos meses después finalmente a ver el reino de la anuncia es retirada un año antes de lo que había podado con la cadena así vemos que transcurran unos meses pero efectivamente hay un efecto claro y una consecuencia clara en el mundo real el caso de Edison Jordan también es muy significativo porque no estamos hablando de gente anónima o de un redactor o de un becayo Edison Jordan era el director de informativos de la CNN y en enero de 2005 hizo una acercación de eso muy grave en el Foro Económico Mundial de Evo Santista en la que decía que determinados periodistas que habían muerto en Irak habían sido por las balas estadounidenses del exército americano y no había sido por error sino que había sido porque era un objetivo de la exército americana ningún medio de comunicación se hizo eco de eso y fue por un blog el que lo sacó a la luz y el 4 de febrero también vemos aquí un cambio notable el Washington Times lo publica citando la vitácora como fuente ya se entiende que una vitácora puede ser una fuente fiable de información esto lo digo por el final de enero y el 12 de febrero Edison Jordan vino en el caso de Jeff Cannon también es muy conocido un periodista que había en la Casa Blanca y que nadie sería muy lindo donde había seguido pero siempre estaba ahí para hacer la pregunta adecuada para hacer quedar bien a los estudios nuevamente fueron los bloggers los que desvelaron su identidad y que era un periodista falso de alguna manera en el caso de la censura en China gracias a los blogs muchos ciberdisidentes con los famosos muchos periodistas pueden hablar de que están en contra del régimen porque como sabéis profundamente en China no ha ido de paraí expresión San Bulte la diputada canadiense fue el blogger que dijo vamos a fijar porque es muy curioso Michael Gates denuncia que San Bulte está recibiendo dinero para su campaña electoral de aquellas empresas que la están apoyando porque ella quiere endurecer la ley de propiedad intelectual eso en principio no es ilegal lo normal es que las grandes corporaciones apoyen a aquellos políticos que les van a hacer más fácil sucesión sin embargo lo que plantean es que al menos es éticamente cuestionable es muy difícil decir si realmente San Bulte perdió las elecciones a raíz de eso pero lo que aquí sabemos es que ella sí considera que es por culpa de los bloggers que hizo unas declaraciones en las que decía que iba a demandar a esos bloggers que habían sacado esa información porque la harían eso por las elecciones y yo os he dejado para el final un caso que hubo aquí en España muy sanado porque bueno no se fue especialmente San Grande a mí me gustaría antes de pasar al siguiente diapositiva que por un momento pensárais en un anuncio de televisión quiero plantear un anuncio de televisión en el que vemos un paisaje precioso con un raíz de tren con un tren súper moderno recorriéndolo imágenes de dentro de los pasajeros disfrutando comiendo tomando café disfrutando que es un viaje precioso fundido negro volvemos a abrir y de repente vemos imágenes de nuestro horrible atentado que vamos a ver en marzo de 2004 bueno pues con los muertos por el suelo y aquellas imágenes que se llevan en los medios de comunicación y una frase o una voz en voz que dice esto con nosotros nunca le hubiera ocurrido porque nosotros veramos por su seguridad probablemente vosotros pensaréis que un anuncio así pues sería imposible de conseguir que nadie estaría dispuesto a lanzar un anuncio así bueno pues evidentemente hubo algo parecido en España y fue precisamente el diario del país quien lanzó una curiosidad y ahora si puedes pasar metas y entras positivas en la que como vemos hay dos imágenes del skyline de Manhattan 11 de septiembre y 12 de septiembre un día da para mucho imagínense lo que puede suceder entre sí estamos utilizando una desgracia en la que murieron más de 5.000 personas con un objetivo comercial pues nuevamente fue la Globosfera la que hizo la denuncia de este caso que sucedió el 14 de septiembre de 2004 con un famoso periodista que tiene su propio blog otro blog fue el que investiga si esto es real o no porque en principio ni siquiera podríamos creernos que esto fuera real incluso algunos bloggers estadounidenses lógicamente se hicieron eco de la noticia y el 16 de septiembre esa misma tarde el diario del país se vio obligado a publicar un editorial pidiendo disculpas altísimas del terrorismo y no solo en su edición digital sino que también lo hizo en su edición en papel nuevamente vemos como cosas que solo suceden en la red finalmente solo se han al final se reflejan en el mundo real ¿por qué está sucediendo todo esto? como dice el compañero Jeff Zambori no sabemos muy bien qué es lo que está ocurriendo en las redes de comunicación pero yo tengo algunas listas yo creo que evidentemente estos casos reflejan una tendencia muy clara de cómo la Globosfera se está dirigiendo como garante de la calidad de la información entre otras cosas porque por parte de los medios de comunicación hay una absoluta pérdida de la concepción de servicio público hemos olvidado que los medios de comunicación son también un servicio público y una herramienta de socialización y desde un tiempo esta parte en las últimas décadas los medios de comunicación han dejado de estar dirigidos por profesionales de la comunicación para estar dirigidos por economistas por empresarios que quieren hacernos rentables hemos pasado desde una actividad social a una actividad mercantil y por eso se han vendido a la concepción de servicio público en televisión bueno si está muy claro las habilidades programáticas se están priorizando en primer lugar el espectáculo sobre cualquier cosa en segundo lugar la información y ya por último la educación en muy contadas ocasiones tenemos un porcentaje que es un interés está claro que la audiencia es saltado el receptor de los medios de comunicación que antes no tenía oportunidad que era una comunicación absolutamente unidireccional de repente ha visto que se puede dirigir como un medio de comunicación en convertirse en creador de contenidos y en emisor y sobre todo en actuar como garante de la calidad de esos medios de comunicación convirtiéndose en un medio influenciador y les explico un poquito este concepto el concepto de medio influenciador surge porque primero surgen los tres medios influenciadores que serían esos lindos de opinión que son capaces de llevar a la gente a consumir un determinado producto porque están muy bien considerados dentro de una nueva vasta lindos de opinión que a través de sus conocimientos pueden determinar que un determinado producto tecnológico tenga éxito o sea un fracaso de ello se pasa al concepto de superusuarios que serían ya ciudadanos expertos en el uso de los medios de las herramientas sociales y que son también capaces de crear corrientes de opinión y por último hemos llegado a ese estado de medio influenciador que no sería otra cosa más que un superusuario cuya es información y hasta el final tienen consecuencias reales tienen reflejo en los medios de comunicación tradicionales y tienen consecuencias reales en el mundo tradicional y en definitiva yo creo que esto se sugera un poco por una frase que está copiando mucho por las dos tres por el cansancio y el falso que tenemos de que los medios de comunicación estén absolutamente ideologizados estén muy editorializados y a día de hoy yo creo que la audiencia prefiere la manifiesta susceptibilidad de un blogger antes que la falsa objetividad de los medios de comunicación muchas gracias muchas gracias Gracias.